Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores. Para el Grupo Parlamentario Nueva Alianza es tema de suma importancia las condiciones de conformación y definición de los salarios mínimos del país. Si bien es cierto que el contenido del presente punto de acuerdo se circunscribe al caso del Estado de Quintana Roo, quiero hacer oportuno este momento para llamar su atención y recordar que el pasado 24 de septiembre en esta soberanía presenté un punto de acuerdo en esta materia. En esta Cámara presentamos un punto de acuerdo en el que proponemos que las cámaras de diputados y de senadores estén representados en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, esto con la intención de que se tomen acuerdos y decisiones que apunten al beneficio de toda la población. Lo anterior tiene relación con el exhorto que se realiza en este punto de acuerdo. Con el propósito de que el Secretario del Trabajo homologue a la zona geográfica A, al Estado de Quintana Roo, clasificado actualmente en la zona B, lo que le representa obviamente una desventaja económica y de esta forma se le dé el mismo trato del que gozan las entidades fronterizas del norte del país. Consideramos que en la medida en que el Poder Legislativo tenga miembros con derecho a voz y voto dentro de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, las necesidades económicas de la población estarán eficientemente representadas y tendrán la posibilidad de ser atendidas con prontitud. Consideramos adecuada la petición de los diputados proponentes, no obstante, para lograr recobrar el poder adquisitivo de los trabajadores de toda la República, es necesario que los salarios mínimos se modifiquen de forma dinámica y acorde a la realidad económica de nuestro país. Nos pronunciamos a favor de exhortar de manera respetuosa al titular de la Secretaría del Trabajo a solicitar a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos a que se integre al Estado de Quintana Roo a la zona geográfica A en materia de salarios mínimos. Compañeras y compañeros legisladores, Nueva Alianza votará a favor de este importante punto de acuerdo. Esperamos contar con la solidaridad para impulsar este punto de acuerdo y otras iniciativas que propicien mejores salarios mínimos y en consecuencia venga también a mejorar la calidad de vida de todas y todos los mexicanos. Gracias por su atención.